La conservación del mundo está en la jungla. Henry David Thoreau, 1817-1862. Las selvas tropicales, hermosas, misteriosas, enigmáticas. Cápsulas de tiempo de una edad de oro ya muy lejana, que transportan la herencia genética de millones de años de evolución. Son el hogar de la mitad de las especies de seres vivos del planeta. Aún así, gran parte de la intrincada telaraña de vida de la selva tropical está todavía por descubrir. Pero lo más desconcertante son las fuerzas que actúan en la selva lluviosa. Fuerzas tan poderosas que su eco resuena por todo el planeta. Durante los últimos 100 millones de años, las selvas tropicales han tenido un papel fundamental en la creación del clima ideal para la evolución de la vida. Además de albergar el tesoro genético del pasado, sabemos ahora que tienen la clave del futuro de nuestro mundo. Selva tropical, el secreto de la vida. Hay selvas lluviosas repartidas por todo el globo. Las hay incluso en Australia, uno de los continentes más secos del planeta. Aquí, en la costa este, en las laderas altas del volcán extinguido gigante Monte Warning, se ha mantenido un complejo ecosistema de selva tropical desde una antigua época verde en la que los continentes estaban todavía en formación y las selvas tropicales cubrían gran parte de la tierra. Mientras la mayor parte de Australia se secaba, el clima permanecía aquí más o menos estable, bendecido por la humedad de la lluvia. Las últimas selvas tropicales que se conservan comparten el recuerdo de otros tiempos y se siguen comunicando para mantener en movimiento el gran ciclo dador de vida de sol, nubes y lluvia. Pero para escuchar la voz de esta selva tropical perdida en la Australia subtropical, tenemos que retroceder en el tiempo. Hace 21 millones de años, esta zona era un infierno. El borde oriental del continente australiano chocó con un punto conflictivo del manto terrestre y entró en erupción uno de los volcanes más impresionantes de la prehistoria. Estos terrenos que vemos fueron en su día parte de una cúpula enorme de lava que abarcaba 5.000 kilómetros cuadrados. Con el tiempo, el volcán se fue enfriando y extinguiendo, dando origen a tierra basáltica fértil y nació esta generosa selva tropical para alimentar y dar cobijo a una variedad increíble de formas de vida. Muchos de los animales y plantas que viven aquí están directamente emparentados con las especies que existían cuando Australia formaba todavía parte del gran supercontinente llamado Gongwana. Hace 45 millones de años, Australia acabó por separarse de la densamente arbolada Antártida y comenzó su lento desplazamiento hacia el norte. Esta selva tropical es uno de los escasos vestigios de cómo era Gongwana en aquellos tiempos. Un arca de noé biológico que a bordo de su nuevo continente se sigue desplazando hacia el norte 7 centímetros al año. Ha viajado más de 3.000 kilómetros acercándose lentamente al ecuador y secándose. Durante todo ese tiempo, este entorno único ha proporcionado un refugio seguro a muchas especies antiguas. El ave Lira de Alberto no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra y desciende de una de las familias de aves originales que habitaban en la antigua Gongwana. Durante el frío del invierno, los ave Lira macho realizan un ritual de danza elaborado y estrafalario para atraer a la hembra. Este imitador experto tiene un repertorio amplio a la hora de flagear el canto de otras aves. Puede ser una agradable cucaburra, un loro o un azordal acrestada. Tampoco se le da mal el pergolero satinado. Y se atreve con el pergolero de los Albert. ¿Y qué me dicen de esto? El chisporroteo de la maleza ardiendo. Estas llamadas de clan han pasado de una generación de aves Lira a otra. Esta imitación del sonido de una rana corrobori, aborigen, incluye su propia coreografía de zapateado. Y ahora llega el gran final. Esta vez, mira directamente a la cámara dispuesto a saludar y dice Estoy seguro de haber oído ¿Qué te parece? ¿En inglés? ¿Creen que es una broma? ¿Qué piensas de eso? Quizás sea posible hablar con los animales. ¿Qué piensas de eso? 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 Hace millones de años, Australia estaba cubierta por un manto de bosque exuberante. a medida que los bosques se fueron desvaneciendo los marsupiales de sangre caliente pasaron a dominar este continente aislado pero en esta selva húmeda todavía reinan las especies antiguas no hay una criatura viva aquí que no puedan engullir las mandíbulas de la pitón Morelia espilota una paloma wonga se alimenta en el suelo del bosque este animal puede alcanzar los 4 metros de longitud y es elegante e implacable la pitón es una cazadora con tanto éxito que durante millones de años no ha cambiado prácticamente nada ¿Qué pasa con el administered min 28,21? ¿Qué pasa con el anime de este arte? ¿Qué pasa con el shoot? ¿Qué pasa con el askeda? ¡Clequí! 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 Lleva repitiendo lo mismo una y otra vez desde tiempos inmemoriales. Disloca las mandíbulas para tragarse entera la presa. La presa de la presa de la presa. Las pitones buscan a sus presas mediante un sentido del olfato muy agudo. Prueban el sabor del aire agitando la lengua. Las aves son un objetivo prioritario para los depredadores. Suelen ser ruidosos y de olor fuerte. En el suelo, este nido de pitas bulliciosas es especialmente vulnerable. Los padres alimentan a las crías de forma frenética para conseguir a la carrera que sean independientes y dejen el nido. Hacen todo lo que pueden para mantener a salvo a sus crías. Se deshacen de los excrementos de las crías en bolsas fecales selladas para evitar que su olor atraiga a la pitón hacia el nido. ¡Gracias! ¡Gracias! No ha servido de gran cosa Las posibilidades no son muchas Cuatro de cada cinco crías no llegan a la edad adulta Las aves lira de Alberto normalmente permanecen cerca del suelo No son buenas voladoras Pero esta hembra ha aprendido de una experiencia amarga Y ha construido su nido en el dosel del bosque Tiene un cultivo lleno de gusanos e insectos para alimentar a sus crías La población de aves lira de Alberto es muy escasa Así que todas las crías tienen un gran valor para la supervivencia de la especie La madre hace este viaje cientos de veces Sube y sube hasta su apartamento cerca del cielo Hasta que las crías tienen plumas para volar y valor para saltar Estas cacatúas galerita son unas recién llegadas a la selva tropical Vienen huyendo de la sequía en las zonas del interior En las estaciones cálidas, los sistemas de bajas presiones Descienden desde los trópicos y dejan caer lluvias torrenciales Y en las gotas de esa lluvia Hemos descubierto por qué las selvas lluviosas Tienen el secreto para mantener vivo a nuestro planeta Sabíamos desde hace tiempo Que las selvas tropicales generan lluvia Pero no sabíamos exactamente por qué ni cómo Para que se genere una gota El agua necesita un núcleo alrededor del que tomar forma Puede ser polvo de la atmósfera O una partícula de azufre del océano Un gran avance científico Ha mostrado que las gotas de lluvia se pueden formar Alrededor del núcleo de una bacteria Y las selvas tropicales Liberan dichas bacterias de forma masiva ¡Gracias! 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 Joyas de vivos colores Surgen del subsuelo empapado Setas Los cuerpos fructíferos de una red oculta de micelio Finas redes de hongos Que se alimentan de la vegetación en descomposición La red subterránea de micelio Trabaja en simbiosis con las bacterias y los invertebrados Y es la base de un sistema de reciclaje colosal e incesante Que depende de la lluvia para descomponer lo que ha muerto Los hongos han desarrollado multitud de formas ingeniosas Para dispersar sus esporas Este hongo de la familia falacea huele a carne podrida Resulta irresistible para las moscas Que transportan las esporas pegajosas en sus patas de forma involuntaria Y estos pedos de lobo necesitan una o dos gotas de lluvia Para liberar una nube de esporas Los árboles frutales también necesitan un sistema para dispersar sus semillas Los marsupiales nocturnos, como este tímido opossum enano Pueden hacer esa labor Pero son las criaturas aladas quienes de verdad propagan las semillas a lo largo y ancho del bosque Como estas palomas bicrestadas Las aves prosperan y propagan las semillas Las tórtolas turcas pardas Se dan un banquete con los frutos del corazón sangrante Y los tilopos magníficos Se atiborran de higos silvestres Y así el ciclo puede seguir Las aves propagan las semillas Que permiten que crezcan árboles nuevos Que planten las nubes Eso hace que caiga la lluvia que enfría el clima Para que la vida pueda continuar Este entramado Es el sistema de raíces del ficus de Watkins Se sirven de las aves para propagar sus semillas Pero de una forma poco convencional No necesitan que sus semillas caigan al suelo Sino que se depositen en las ramas altas de los árboles Las semillas germinan en la parte superior Que hay más luz Luego mandan hacia abajo sus raíces aéreas Las raíces se van haciendo más gruesas Y se funden entre ellas formando troncos robustos Que asfixian al árbol que las acoge El árbol muere estrangulado Y se pudre dejando a la ahora poderosa Y hueca parra estranguladora Vivir allí durante cientos de años Es primavera Y el talégalo cabecirrojo macho Sabe que es el momento de esforzarse Por reunir un montículo enorme de hojas caídas De algún modo Estos pavos de fuerte líbido Y muy territoriales Saben que la materia en descomposición Genera calor Justo lo que necesitan Para mantener calientes a sus huevos Cuando una hembra se aventura en su zona del bosque Se pone muy nervioso Caba un nido a la velocidad del rayo Para tentarla Incluso comprueba la temperatura con el pico Mmm Justo en su punto Luego La hembra se contonea Para indicar que está dispuesta a aparearse Y pasan de inmediato a la acción Cuanto más impresionante sea el montículo Más hembras puede conseguir Este romeo emplumado Y las hembras no son precisamente fieles Un macho con los nidos bien dispuestos Se aparea con muchas hembras diferentes Y cada montículo contiene muchos huevos Los talégalos cabecirrojos Tienen muchas crías No hay más remedio Los atracadores de huevos Como este varano de arena Están por todas partes También lo están las pitones Pero por poderosas y amenazadoras que sean A veces se encuentran Con la horma de su zapato Este talégalo ha entendido bien la situación No quiere acercarse tanto Que la serpiente pueda alcanzarlo Es un salto Pero se acerca lo suficiente para atosigarla ¡Suscríbete al canal! Un esfuerzo tremendo Pero para cuando las crías emergen del montículo Los padres han perdido el interés en ellas Estas pequeñas bolas de plumas Tienen que alimentarse solas Muchas no lo consiguen Pero sobreviven las suficientes El suelo del bosque es también el hogar del pergolero El dandy de la selva tropical Este espléndido pergolero regente Habita sólo en las selvas tropicales De las zonas altas El también impresionante pergolero satinado Está más extendido Los machos de pergolero intentan aparearse Con el mayor número de hembras posible Este pergolero regente Está perfumando su pérgola con hojas aromáticas Para que resulte más agradable a las chicas Y decora el suelo Con sus tesoros más preciados Cuando aparece una hembra ante su puerta Se lanza una danza de cortejo frenética Le da un toquecito Y le muestra sus pertenencias Después de una exhibición así ¿Quién puede decir que no? Aunque no es un amante Que se quede mucho tiempo El pergolero satinado Es un maniático Que raya la excentricidad Está obsesionado con decorar Y redecolar su obra maestra La pérgola No es un nido Es más bien un piso de soltero Para atraer a las amigas El problema para este personaje satinado Es que a veces Cuando deja su pérgola Para buscar algo que comer O a buscar baratijas Para su pérgola Puede venir una dama Ha perdido su oportunidad Así que vuelta al baile Y a la danza de apareamiento A los pergoleros satinados Les encanta el color azul Cualquier cosa azul Que consigan La exhiben con orgullo En su pérgola Pero todo este despliegue Pone nervioso a alguien Otro macho Ha estado esperando Cerca de allí A la primera oportunidad Se dedica a destrozar La pérgola del rival Está nervioso El orgulloso propietario De la pérgola Puede volver en cualquier momento Y si le atrapa Tendrá un serio problema El dueño del apartamento vuelve Mala suerte para el intruso Esas magníficas plumas azules Hubieran quedado fantásticas En su pérgola Y para añadir insulto al agravio El vándalo se lleva unos palitos Para su pérgola Con la pérgola en ruinas Sabe que no hay posibilidad de acción Así que se dedica a rehabilitar la pérgola El pergolero es un auténtico dandy Se niega en redondo a tener algún papel En el cuidado de la descendencia Eso corresponde a la hembra Que se convierte en madre soltera Con un nido de picos hambrientos A los que alimentar Él está demasiado ocupado Con su piso de soltero Como para ayudar a alimentar a la familia Entre miles de tonalidades de verde El rojo Destaca sobre todo lo demás En esta selva tropical El pergolero es un auténtico dandy El pergolero es un auténtico dandy El pergolero es un auténtico dandy Pero el rojo No es el único color intenso aquí Las selvas tropicales del mundo Custodian a algunas de las plantas Con flores más antiguas de la tierra Que han sobrevivido prácticamente sin cambios Durante más de 100 millones de años Mucho antes de que Australia Se separara del Antártico El haya Antártica Es una reliquia de una edad perdida En la que el clima era completamente diferente Sus antepasados fósiles Han aparecido sepultados en rocas Bajo la capa de hielo Antártica Se han alejado tanto de su clima frío original Que en la actualidad Son incapaces de generar semillas Que germinen Y sobreviven reutilizando una y otra vez Las mismas viejas raíces Estas sepifitas No son plantas parásitas Que chupen nutrientes de los árboles Sino que dependen de la lluvia Obtienen humedad del aire húmedo Y proporcionan cobijo A criaturas pequeñas de la selva Las epifitas Junto a la enorme maraña de lianas Que envuelven los árboles Forman casi la mitad de la masa De esta selva tropical Muchos árboles de las selvas tropicales Tienen raíces muy poco profundas Para conseguir estabilidad Usan las raíces como contrafuertes Las tormentas pueden llegar en cualquier época del año Trayendo lluvias torrenciales Los fuertes vientos y la caída de rayos Pueden crear huecos en el dosel del bosque Las ramas se pueden partir Bajo el peso añadido De las epifitas y las lianas Y cuando la lluvia arrastra La tierra de las raíces Las tormentas pueden derribar Árboles enormes Pero este destrozo en el dosel Crea nuevas oportunidades de vida El hecho Si Kunyebois Prosperan bajo estos nuevos rayos de luz Y árboles urticantes gigantes Se alzan en busca de la luz Volviendo a sellar otra vez El hueco del dosel Se cree que estas son las plantas urticantes Más altas del mundo Pueden alcanzar Los 40 metros de altura Sus hojas en forma de colazón Están cubiertas de pelos diminutos Que pueden causar picaduras muy dolorosas Los huecos en el dosel del bosque Proporcionan también una ventana Para que penetre el sol Que necesitan los reptiles Para calentarse y poder cazar Parece un buen lugar Para que esta serpiente negra De vientre rojo Encuentre comida Nota en el aire El sabor de algo Hay algo por aquí Entre las hojas Acaba de llover Así que abundan los insectos Entre la hojarasca Lo que atrae a las ranas Y a pequeños mamíferos Que a su vez Se convierten en alimento Para depredadores más grandes Son los eslabones De la cadena trófica De la selva tropical En las selvas tropicales Hay una gran biodiversidad Y dicha biodiversidad Es fundamental Para la salud De nuestro planeta Sin contar las bacterias Los insectos Son los seres vivos De más éxito en la tierra El número de especies De insectos Es tres veces mayor Al del resto De especies De seres vivos Sumadas Y continuamente Se descubren Nuevos insectos El cuerpo de los insectos Es el que mejor adaptado Está para la vida En la tierra Y han explotado Prácticamente Todos los nichos Ecológicos Que ofrece el planeta La selva tropical No podría existir Sin ellos A veces El entorno Puede dar un impulso Inesperado A algunas especies Y su población Explota Como por ejemplo A estas mariposas De alcaparro blanco Llamadas así Porque todo su ciclo vital Gira en torno Al arbusto del alcaparro Se aparean aquí Y cuando nacen Las orugas Comen con voracidad Las hojas del alcaparro Luego Se agarran A una rama Y comienzan Su gloriosa metamorfosis Encerradas en la crisálida El cuerpo de la oruga El cuerpo de la oruga se disuelve Y se transforman Milagrosamente En una mariposa adulta Después de todo este proceso El alcaparro saqueado Consigue regenerarse Los insectos Son fundamentales Para la polinización De las plantas El color Y el olor De las flores Son la señal De que hay néctar Disponible Y la única función Del néctar Es atraer A los polinizadores Así que Las plantas Necesitan a los insectos Pero los insectos También Necesitan a las plantas Los insectos Comen de todas Las especies De plantas Conocidas Y los insectos Son un festín Para miles De bocas hambrientas Esta colonia De murciélagos Abandona Todas las noches Su cueva Para ir a cazar Insectos voladores Encuentran El camino A través De la maraña De ramas Y lianas En total oscuridad Localizan A sus presas Mediante La ecolocalización Usando su fino Sentido acústico Cuando el día Toca a su fin Miles de zorros Voladores Se agitan Preparados Para hacer Su salida nocturna Y alimentarse De frutas Y néctar Que esté oscuro No significa Que la selva Lluviosa Duerma Las plantas Entran en su ciclo De oscuridad Y siguen produciendo Energía Quemando Los azúcares Que fotosintetizan Durante el día La comida abunda Y la selva tropical Alimenta también A la comunidad nocturna Además de los opósums Hay gran variedad De marsupiales tímidos Con nombres tan encantadores Como Antequinus Melomis Fuscopes Y Fascogales Los opósum enanos Se alimentan De néctar Y tienen un papel Muy activo En la polinización De las plantas La rana verde De ojos rojos Gasta una cantidad Enorme de energía Intentando atraer Pareja Para aparearse Una actividad peligrosa Que atrae la atención No solo del sexo opuesto Los cazadores nocturnos Como esta venenosísima Serpiente marrón Tropidequis carinatus Saben que es la época En la que las ranas De verano Acuden a esta charca Para aparearse Los búhos Pueden ver en la oscuridad Y localizan a sus piezas Gracias a su buen sentido Del oído Las pitones Alfombra También cazan De noche Pero no pueden oír Así que utilizan Los sensores térmicos Que tienen en la mandíbula Inferior Para localizar en la oscuridad Presas de sangre caliente El cuol El cuol de cola moteada Es un carnívoro feroz El más ágil De los marsupiales cazadores Pero a lo largo De los últimos 10 años Los cuoles Han desaparecido De esta selva tropical Se producen cambios Que no comprendemos Por completo Y que tienen Consecuencias preocupantes Desaparecen Especies enteras Y que tienen Que no poden no Cuar el agua Y que tenga Y que Se Norma Y Gracias. 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 Poco después se le siguieron colonos que despejaron los bosques, marcaron los límites de sus granjas y construyeron sus casas. Se dedicaron a talar, cerrar, cortar y quemar, y en poco más de un siglo habían transformado en terreno de pasto casi todo el gran matorral, dejando solo pequeñas zonas de bosque aquí y allá. Esta selva tropical de la meseta de Lamington, situada en el borde superior de un volcán extinguido y que en la actualidad es una reserva natural, se ha salvado gracias a lo escarpado e inaccesible del lugar donde se encuentra. Pero ¿cuánto tiempo más aguantará? El clima del planeta está cambiando. En la actualidad, las estaciones más irregulares y las lluvias de verano escasean, a veces con consecuencias dramáticas. A pesar de la sombra que proporciona el dosel del bosque, meses de calor abrasador pueden reducir los riachuelos a simples hilos de agua. Las criaturas de la selva se estresan y se reúnen junto a charcas y arroyos con sombra para beber y refrescarse. Las aves que se alimentan en tierra encuentran su comida entre las hojas muertas del suelo del bosque. Pero si hay sequía, la hojarasca no se puede descomponer para proporcionar nutrientes a los invertebrados que viven en ella y la cadena trófica comienza a fallar. Comienzan a morir los caracoles y los insectos y también los animales que se alimentan de ellos. En el bosque de eucaliptos cercano, el fuego es una amenaza durante todo el verano. Al cabo de meses de sequía, el bosque puede arder hasta alcanzar el límite de la selva tropical. Pero cuando la selva tropical se seca, también puede arder. Y los codiciosos eucaliptos se harán con el terreno. El avance firme de los eucaliptos se ha escuchado en Australia durante millones de años. La selva tropical es uno de los últimos bastiones. Alberga una comunidad única, los supervivientes de Gonguana y de la Edad de Oro. Aunque parece que estamos empeñados en destruir nuestro mundo, las selvas tropicales que hemos conservado son la gran esperanza del planeta. Nos proporcionan lluvia y ayudan a regular el clima, manteniéndonos frescos. Garantizan el suministro de agua a nuestros ríos, nuestras granjas y nuestras ciudades. Sin embargo, estamos destrozando y quemando nuestras selvas tropicales al ritmo aterrador de más de 100.000 campos de fútbol al día. Y literalmente, cerrando la llave de paso del sistema de suministro de nuestra vida. Nuestro mundo se calienta demasiado deprisa, pero no es la primera vez que pasa. Hace millones de años, fueron los volcanes quienes sobrecalentaron el planeta, generando gran cantidad de gases invernadero. Pero en aquella ocasión, las extensas selvas tropicales y los océanos fueron capaces de reestablecer el equilibrio. En la actualidad, quizás no tengamos tanta suerte. Solo se conserva el 20% de las selvas tropicales. Puede que hayamos desequilibrado la balanza. La destrucción voluntaria de los bosques puede que resulte nuestra perdición. Si nuestro clima cambia demasiado rápido, miles y miles de especies morirán. Las selvas tropicales siembran la lluvia y crean las nubes. Riegan, protegen y refrigeran nuestro mundo. La vida no puede florecer sin el aire acondicionado de la naturaleza. Reducir la emisión de gases invernadero es fundamental para nuestra supervivencia. Pero con eso, no basta. Para que tengamos una oportunidad, el hombre tiene que dejar de destruir estas selvas esmeralda, esenciales para la vida en la tierra. La reforestación de las selvas tropicales es vital. El abelira de Alberto lleva millones de años cantando la canción de sus antepasados, a salvo en este refugio seguro de las laderas de un volcán extinguido. Y al igual que nosotros, no tiene otro sitio a donde ir. ¿Qué te parece? Ahora depende de nosotros. El destino de este abelira, el de las selvas tropicales y nuestro futuro, está en nuestras manos. Un hombre sabio dijo hace 150 años, la conservación del mundo está en la jungla. Puede que haya llegado el momento de prestar atención a sus palabras y salvarnos a nosotros y a nuestro precioso, precioso.